Gestión de precisión, capacización con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Campo de Precisión de Manfredi Además de conversar sobre las diferentes opciones de pilotos automáticos y señales correctoras que dispone. Hola, buenos días. Soy Diego Romero. Pertenezco al área técnico comercial de Plantium. Estamos acá en el décimo tercer curso de agricultura de precisión del INTA. Bueno, presentando un poco lo que son los equipamientos, como todos los años. Plantium sacó varios desarrollos nuevos y estamos implementándolos ya en diferentes agricultores. Ya se están vendiendo bastante bien los equipamientos nuevos. Bueno, Plantium está en Villa Constitución. Está a 40 kilómetros de la ciudad de Rosario. Nos dedicamos a hacer mecatrónica. Nuestros mayores desarrollos, y hace 15 años atrás que comenzamos, fueron con lo que es mecatrónica. Somos proveedores del grupo ATCO en Brasil. Y también somos proveedores de varios fabricantes de maquinaria nacionales. Pero también, hace 8 años, 9 años atrás, ya desarrolló la línea de agricultura de precisión. Con los primeros productos, que fueron desarrollados justamente hace 8 años atrás, fue la línea S-Box. La línea S-Box es un monitor multifunción. ¿Por qué le llamamos multifunción? Porque se puede utilizar para lo que es siembra, cosecha, pulverización, siembra variable y fertilización al boleo también. Bueno, los equipamientos son muy fáciles de utilizar. Justamente uno de los fuertes más grandes que tiene Plantium es en desarrollar software que sean intuitivos, que sean fáciles para manejarlo. Y cuando se van cambiando un software de siembra, pasa a un monitor, lo pasamos a software de pulverización, de cosecha, la pantalla no cambia absolutamente nada. O sea, los menús, todos los menús del software, todo lo que es visualización de la pantalla, no muta. Solamente cambian por las diferentes aplicaciones. Donde tiene una plataforma de cosechadora, cambia lo que es pulverización. Son muy intuitivos. Bueno, en este momento trajimos lo que es también los simuladores de piloto automático en sus tres versiones, lo que es hidráulico, eléctrico tenemos dos versiones, el S-Box Steer y el S-Box Steer Direct Drive. Las diferentes características de los pilotos son, tenemos un diseño que es el Steer que comanda a través de una ruedita, va comandando el volante y después tenemos la otra versión eléctrica que es el Steer Direct Drive. El Steer Direct Drive comanda la columna de dirección a través de la estría del volante. Utilizamos el mismo volante del implemento, sacamos el volante, se pone el Direct Drive y luego arriba del Direct Drive se pone el adaptador para el volante. Las dos versiones se pueden mudar, digamos. Se puede usar como equipamiento para sembrar, se puede usar como el equipamiento para pulverizar y se puede usar como equipamiento para cosechar o disquear o hacer diferentes funciones. Las ventajas que tienen que son, estos equipos tienen todos tres años de garantía, o sea que desde el momento de la facturación o del momento de la instalación del equipamiento, de ahí en adelante tiene tres años. Lo que es piloto hidráulico tenemos los desarrollos hechos para poderlos instalar en diferentes maquinarias, eso no hay problema. Trabajamos con una marca de hidráulica muy buena y los desarrollos se montan en los equipamientos y funcionan exactamente igual que los desarrollos eléctricos. Hicimos un desarrollo específico a los paunis articulados y a través de eso, de ese desarrollo, se hizo una alianza comercial con PAUNI, así que todos los equipamientos nuestros, ya sean hidráulico, eléctrico, con corrección Omnistar o corrección RTK, están saliendo también desde la firma de PAUNI en las diferentes concesionarias. Cualquiera de los diferentes tipos de equipamientos que podemos adquirir de pilotos automáticos pueden aceptar las dos correcciones que nosotros tenemos. En realidad son tres. Primero y principal, el piloto base, que sería sin corrección paga, ya sale con una corrección que se paga desde fábrica y se llama EDIF, por lo tanto anda entre 25 y 30 centímetros de margen de error, no 50. La otra corrección que tenemos es Omnistar. Omnistar es una corrección que nos va a brindar de 5 a 7 centímetros de margen de error. Va a estar siempre por debajo de los 10 centímetros. La otra opción que tenemos también para lo que es piloto es la opción RTK. La gran ventaja que tenemos en ese sentido es que la RTK es fabricada íntegramente en Argentina. La ventaja de la RTK, la precisión que tiene es de 2 centímetros de precisión, es constante, tiene repetitividad año a año, mejora la labor de trabajo indudablemente porque se trabaja ya sin marcadores. Y también otra ventaja que tiene, que no tiene pago anual y trabajamos con 3 equipamientos, por ejemplo, acepta. Hasta 3 equipamientos le podemos poner un solo tripo de RTK y lo podemos tener en el tractor y en la cosechadora. O sea que podríamos cosechar y sembrar a la misma vez con RTK. El próximo programa continuaremos con la segunda parte de esta nota conversando sobre la nueva computadora touchscreen Plantium S-Box 7. ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión